¿Qué sabe de los sueños? Esto es... Hombre, entonces está claro que tú nunca te mueres en los sueños. Si fue Homero o John Ford, ¿no? Porque dijo, dice, a mí me da su nombre con un camino a recorrer y yo... Aparte que después da igual, porque... Quien sueña novela, que es un título ya un tanto ambiguo, ¿no? Porque esa novela no sabe si es una novela. Tiene sus sueños recopilados, en fin, volvemos a ese videojuego. Pero vamos, que la novela sí es ese recorrido, ¿no?